Hola, bienvenidos, esto es Aileen de Feli Show. Hoy nos encontramos en Parque Lola Luna. Siénteme, siénteme. Ay, Ruti, está peinando la Ruti. Mira. Hola, Luchito, es el famoso y el loco chino del helador. ¿Sale a la tele? Sí, sale a la tele. A los patos. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.